La gente de repente empezó a gritar y correr hacia adelante en el momento que empieza a llover y me quedé impactada porque cuando yo veo que agarran los señores los camiones y los trenden y dicen no, no, nosotros nos vamos, hay mucho de eso. Los señores son los voluntarios de la Cruz Roja, estaba desesperada la gente. Estaba muy angustiada porque ellos querían su botellón para tener aunque sea un poquito de agua y unos decían bueno ya que está lloviendo yo con mi botellón lo lleno y algo para la poceta y eso, pero no, ya cuando vimos que ellos se abordaron sus carros y se montaron y dijeron no, nos vamos, nos vamos porque la gente no colabora, mira el desorden y empezaron a gritar y nos dejaron ahí en la cola y ellos se fueron. O sea que se pudieron beneficiar como 20 vecinos, 20. Yo creo como 20, 25. Porque ellos llegaron como la Cruz Roja Internacional, como ciudadana venezolana y con la oportunidad que Dios me ha dado de tener experiencias en otros países. Usted es chilena, disculpe, usted es chilena. Yo soy de Bogotá. De Bogotá, disculpe. Les pido a la Cruz Roja Internacional que así como yo he sabido y he vivido en Caricuado y los centros donde no ha llegado la ayuda del botellón porque realmente es una gran necesidad y sobre todo que tantísima gente adulto mayor se quedó en la cola porque los hijos la dejaron y le preguntaron, hágame la cola aquí que ya vengo, voy a comprar, no sé qué, y la gente no pudo hacerse agotir. Entonces que ellos se aboquen y que pongamos el corazón y colaboremos como comunidad para que tengamos el beneficio del botellón.